estamos escuchando a monarca que es la próxima banda con la que nos vamos a tomar los matecitos virtuales esta canción se llama inerte tenemos ahora la oportunidad de hablar con agustín uno de los integrantes de esta banda porque están presentando su primer ep hola agustín como estás la oportunidad por favor qué placer nicotine shock así que quería dejar de fumar o cómo es la onda nicotine tiene algo que ver con dejar de fumar o algo así es una palabra alemana que significa golpe de nicotina es el shock de nicotina claro bueno yo pensé tipo el parche viste que te ponen es una palabra alemana cuando fumás y primer golpe de nicotina que recibí bueno tremenda inspiración entonces de monarca que contame un poco sobre esta banda precisamente de dónde son bueno nosotros somos de buenos aires y alrededores más con urbano porque yo bueno ahora me mudé a capital pero en su momento era el baterista matibre que es de lanús fran el guitarrista es de colectiales y y fe desde tortuguitas y una de cada punta claro decimos que somos buenos aires igual de todas maneras eso es muy loco es muy curioso yo siempre se los digo a los músicos de buenos aires digo cómo se encuentran ustedes hablame de destino se caigan de risa porque yo sé son de lugares totalmente distinto no hay manera de cruzarse en ningún tipo boliche bar del del barrio viste porque veces como miércoles bueno y sin embargo se encuentran y pegan pegan ondas y químicas como como para hacer proyectos musicales que requieren de ensayo que requieren de un montón de cosas bueno como fue el caso de ustedes como se conocieron bueno mati fran y yo nos conocemos de donde estudiamos en la facultad la ms que la escuela de música y a fede yo ya lo conocía de otro aspecto porque habíamos hecho lutería juntos y pese a que nos conocíamos nunca habíamos hecho nada juntos en sentidos musicales éramos amigos y yo después de un viaje que había hecho volví a argentina y decidí formar la banda porque yo los proyectos anteriores se habían terminado y les escribí a ellos más que nada porque eran muy amigos míos y fue como somos muy amigos somos músicos nunca hicimos nada juntos porque no hacemos algo y todo fluyó y desde ahí que no nos separamos que anduviste por deutschland así en berlín mucho tiempo ah mira que está así es música también en este momento yo me había ido un poco por por música y un poco porque quería estaba indeciso si me quedaba por ahí o si venía acá y al final decidí volverme a argentina y a las dos semanas se empezó la cuarentena así que fue una locura guau y para para ya habías decidido de todas maneras quedarte en argentina sí 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 la mitad de viaje dije bueno me vuelo y como la vista que te quería dijiste bueno me tendría que haber quedado en alemania no la verdad que argentina me encanta no es un es un tengo la suerte de poder vivir en el país que más me gusta tuve recorrer bastantes países y argentina es el que más me gusta de todos y también fue esa la decisión de por la cual volver y no me arrepiento un solo día de haber vuelto aunque te haya agarrado ahí la pandemia y nada pero le sacamos provecho al menos yo personalmente la cuarentena hace mucho provecho porque formamos la banda en la cuarentena claro hubo tiempo para poder sentarse a tocar a ver qué pasaba no porque al principio hacemos al principio de monarca hacemos los ensayos dos por por zoom por videollamadas era un quilombo hasta que empezaron a habilitar un poco la y la movilidad y empezamos a darnos de vuelta a las caras y hacemos fechas ensayamos grabamos bueno gracias a la a la cuarentena por decirlo tenemos una disponibilidad muy fuerte en las agendas de los demás por ejemplo cuando grabamos el disco empezamos a las grabaciones de nicotine shock los estudios están totalmente libres para nosotros podíamos hacer lo que queríamos y justamente hacemos mucho provecho es claro porque no se podía circular mucho entonces tenías una además la gente como que ya había tanta aislamiento no que algunas ganas de ver otra cosa así de devolver un poquito a esto y bueno nosotros nuestros primeros shows que hicimos la verdad que reclutamos mucha gente porque no había nada éramos nosotros así que no nos podemos quejar tanto y de qué habla un poco las canciones de de nicotine shock y hablan casi todas experiencias personales o de percepciones ante situaciones por ejemplo mecánico habla mucho de esta vorágine que es la ciudad buenos aires más que nada de cómo era ir de acá para allá entre ensayos y demás no sé shows y estas después sin arte es una canción un poco más personal y habla del cariño igual es muy loco porque siempre que escribo canciones o algo dejo un poco abierta la auto imaginación libre abedrío de lección de qué significa más que nada porque aparte que lo hago un poco adrede me di cuenta que a veces escribo una canción y hay alguien que lo escuche le pone un significado mucho más importante que el mío entonces considero que es mucho más valioso me acuerdo que varias veces me dijeron che cómo se nota que no sé que esta canción habla de de cierto tema y era como no nada que ver por ejemplo cruz del sur me decían che cómo se nota que es una canción que está hablando de no sé del cariño entre una persona y la otra y era como no la escribí de mi ciudad natal nada que ver pero bueno esas cosas es más hace poco en una entrevista me preguntaron sobre inerte qué tenía que ver con el clima político en México qué tenía que ver con el clima político en México y fue como what sí pero el chamo le dijo como muy con ah la flasión la re flasión ah no soy la única yo en México y era como ok no sé por eso es más fácil que cada una le ponga su quién es el presidente de México yo no tengo ni idea donde ya pero eso suele inspirarme en experiencias o sentimientos muy describida en el sentimiento por ejemplo si estoy con una sensación de enojo o mucha tristeza o mucha alegría como que intento utilizar ese estado para empezar a esplasarme las letras no no sé si tanto es tan consciente de decir uy estoy triste entonces voy a escribir una canción triste claro es como que no es tan mecánico no es tan ABC sí y la verdad que que me al menos como banda nos funciona bastante porque cuando les muestro las letras a los chicos enseguida les gusta y se nota que ahí es como que es bastante real lo que estoy escribiendo o lo que sentimos después empezamos a meterle un poco de mano pero casi siempre son detalles incluso las las composiciones que estamos haciendo para el nuevo disco es como muy 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 sutil los arreglos es como que hay quórum en seguida entre nosotros cuatro ahí va así que lo dejamos fluir el el todo lo que tiene que ver con Monarca es básicamente eso como dejar fluir todo porque desde el momento cero empezamos a darnos cuenta que esa era nuestra manera tanto de de ser como en la manera que nos funcionaban las cosas más forzábamos algo más dábamos cuenta que no era por ahí más dejamos fluir las cosas y más rápido avanzábamos y así fue con el tema escribir canciones fue en el tema grabar el disco nosotros fuimos con un concepto de disco y terminamos haciendo algo totalmente distinto y nos damos cuenta que la química decencia y la banda es esto la espontaneidad lo natural dejar fluir y y dejarlo ser y viste que que suena suena fácil pero el dejarlo fluir como concepto hoy con con toda esta este a veces me hago recargo de lo que digo pero espiritualidad de cartón porque hay mucha gente que está hablando de espiritualidad y y no es coherente en los actos digo que de nada te sirve tener un Buda y y ser una sacada claro bueno pero 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 a lo que voy es esto de que dejarlo fluir por ahí significa no insistir cuando la cosa no sale y también saber esperar y entender que capaz que te cae la persona correcta y capaz que era el productor que en ese momento no podía pero después pudo otro o ese mismo en otro momento y ahí calzó justo para poder hacer el disco que a vos te cerraba digo salirse de los esquemas mentales del tiempo es re difícil o sea te pasa a vos y nos pasa a todos sí 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 es que es como decir la verdad que la gente que se cruzó nuestro camino hasta este momento fue siempre la indicada tanto nuestro productor Tommy Pohagui que nos ha asesorado muy bien nos dio una mano gigante muy grande ya fueron los estudios que como te digo eh Kenobi Kimono que nos dejaban estar más tiempo de lo pactado más era como una locura o venían a escuchar con nosotros y nos daban también manos que por ejemplo el disco tiene un sonido muy análogo y le pudimos sacar mucho provecho al estudio en sí porque usamos no sé los compresores o los racks de esos lugares y le terminaron dando el sonido al disco después el que masterizó el disco Dani Osorio que es una eminencia y así claro gente pero sí 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 la verdad que tuvimos gente que más allá de que sea gente de renombre o como la quieras decir aportó una mano muy significante a nosotros a nosotros como banda la esencia se notaba que eran las personas indicadas y también somos nosotros en la banda yo no me imagino la banda con otros chicos que no se han ayudado bueno y cómo cómo podemos abordar anestesia cómo podemos abordar esa canción porque es fuerte la anestesia si vos te lo llevas a la palabra literal para qué sirve no justamente para calmar dolor a veces se lo puede llevar a la anestesia del alma estás anestesiado cerebralmente che no te pasa nada qué onda con esa esa canción y como te digo fueron varios descargos emocionales fue un momento que que escribía mucho en cuanto a sentimientos yo ya venía de momentos bastante duros por así decirlo entonces fue un poco un descargo y y fue eso dejar que que fluyan las emociones por eso creo que al final se siente un poco de alivio cuando cuando empieza empieza a decir estás dispuesto a sentir tu mundo caer creo que es como un poco la liberación de tanto tanto sentimiento es una canción descargue yo creo que es eso una vez una persona me contactó para decirme que que hizo un luto muy fuerte de su padre que había fallecido gracias a la canción y fue como wow eso es demasiado entonces por eso es que digo que que las canciones están y creo que tienen entidad propia no quiero hablar mucho por las canciones porque creo que hablan por sí solas no y además uno para ahí piensa y termina cuando o por lo menos esto siento yo después de estar entrevistando hace 10 años músicos de que a veces son como canales de distintas cosas porque además estas emociones que vos decís que te hacen escribir canciones en algún punto al momento de escucharlas es una manera de verte y de autoconocerse ese autoconocimiento que vos podés hacer de esas distintas canciones en tu trabajo personal como en el que puedo hacer yo de la interpretación que haces vos de tus canciones digo eso me parece tan maravilloso por ahí poder verlo desde ahí y también ponerle algunos le ponemos palabras otros le ponemos tienen el don de ponerle música a esas emociones yo toco el timbre desafino por eso lo digo me encantaría con todas las emociones que tengo poder hacer una canción honestamente sería más lindo pero es como te digo me pasa me pasa que me doy cuenta ese estudio autoestudio auto percepción después de haberlas escrito las letras o haber hecho los temas es como que en el momento no me estoy dando cuenta que estoy escribiendo empiezo a escribir empiezo a escribir y al tiempo cuando me las vuelvo a aprender o estoy cantando las digo ah mirá está hablando de esto a veces no me reconozco entonces es un trabajo interesante no tan fácil a veces que me quedo shockeado como digo che vos escribí esto pero sí es un lindo trabajo y en en Alemania ¿cómo hacías? ¿estabas haciendo música también en Alemania? ¿formaste alguna banda? ¿podías desarrollar en Alemania la verdad que no tenía no tenía una banda como tengo ahora como monarca tenía un par de canciones sueltas pero nada más y tenía un par de amigos de allá estoy más que nada en Berlín pero la verdad que que fue fue casi inmediato fue las dos tres semanas que estaba ahí yo ya estuve recorriendo había recorrido bastante Europa ya mi segundo viaje inclusive y me había gustado mucho Berlín me había sentido cómodo ahí estaba con varios amigos en ese momento pero más pasaban los días y más había algo dentro de mí que decía tengo que volver a Argentina y no sabía por qué decía ¿por qué? y es como que tengo que volver tengo que volver tengo que volver y y volví decidido pero no en Alemania no llegué a tocar tanto sí toqué con una banda que hacían hacían jams ahí pero no nada que ver a esta magnitud de monarca claro nada que bueno de todas maneras también la pregunta apuntaba a ver cómo era el circuito ¿no? de tener una banda ya de repente ¿no? ah no en ese sentido es un mundo muy 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 cerrado el under alemán es gigante y así de cerrado es muy exclusivo para ellos no es como acá ah bueno pero eso es en todo eso es para todo digamos eso es alemán digamos suizo también son todos iguales al menos Berlín es muy cosmopolita entonces tenés una gran variedad de estilos claro yo creo que en Berlín incluso escuché una de las mejores bandas reggae y es como no tenía no tenía lógica la ubicación ni las bandas sí 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 es real es real bueno es genial yo he escuchado en Suiza por ejemplo hay muchos emprendimientos de música latina sí 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 fusionada por supuesto hay mucha fusión se nota mucho el funk se nota mucho ahí hay una cosa más anglo pero nada hay mucho latino y vos decís en Suiza vieja que son chiquititos así rodeados increíble la cantidad de música y la variedad que hay bueno la verdad que es un placer haberte conocido saber un poco más de Monarca un poquito más de adentro quiero saber si hay alguna fechita ahí próxima que se pueda contar así la audiencia que anda por allá sí estamos cerrando justo esta semana hay unas fechas a fines de septiembre tenemos que confirmar bien el día es acá en Buenos Aires bien toda la información que quieran está todo en nuestra Instagram ahí en Instagram es la red social que más usamos y están todos los links por si nos quieren seguir en Spotify en Twitter en YouTube no nos pueden encontrar lo que fuere o simplemente les da pereza buscar en otros lados no en serio nuestro Instagram está siempre la información es arroba arroba monarca oficial sí arroba monarca punto oficial ahí va ese es nuestro Instagram que también es nuestro canal de YouTube arroba monarca punto oficial y en Spotify es lo mismo pero en Instagram justo en la descripción hay un link que es el link le haces clic y salta a nuestro disco a nuestro videoclip inerte a nuestro videolíric anestesia y novedades también tenemos remédios toda la data entonces ahí y de ahí te linkeás a todas las plataformas digitales quiero mandarle un beso enorme a Nancy Jauham que siempre la amo es una hermosa una hermosa persona comunicadores prensa así que ahí de retro producciones muchísimas gracias por mandarnos este material obviamente y contacto con todas las bandas siempre y a todos ustedes que están ahí del otro lado arroba monarca punto oficial para ya ver cuando tocan en el mes de septiembre allá en Capital Federal y bueno obviamente si andan por el interior chiflen que va a estar obvio obvio tenemos muchas ganas de ir si tiene que salir a girar y a contarse un poco un placer Agust conocerte igualmente un abrazo grande y saludos a todos en el propio te voy a despedir entonces con esta canción que estábamos hablando hace un ratito con anestesia dale vamos con anestesia hasta la próxima